Ok, nos vamos con la última rola de este lunes, y nos pidieron algo desde la semana pasada, algo de conjunto primavera, se llama cautiva, así es que raza, vamos a complacer a toda la raza, súbela a tu radio, nos vamos con algo de primavera, sí, sí, buenas tardes, les saludos a mi amigo Tony por ABC Radio. ABC Radio, donde tú puedes pedir tus rolas favoritas. Gracias. 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 Gracias.